Buenas tardes estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com Estamos aquí en la Fiscalía Investedora de Progreso Yucatán, aquí en Yucalpetén donde el candidato a la Alcaldía de Progreso por el PAM, Julián Zacarías Curi acaba de presentarse, para presentar, ¿qué Julián? Prácticamente venimos a presentar pruebas porque no hemos tenido respuestas de la Fiscalía ya se demoró un tiempo considerable y lo que hoy trajimos fueron los documentos que acreditan el propietario de la camioneta que estaba con un supuesto espionaje y pues como les dije en un día, vamos a continuar con toda esta situación hasta llegar al fondo hoy trajimos, presentamos pruebas, estamos traiendo testigos y pues esperamos las respuestas voy a seguir trabajando con esto, no le voy a dar un carpetazo yo necesito que sea oficial el documento que acredite las pruebas que hoy presenté y poder continuar con este proceso Por allá vimos, te presentas una ficha ya de pago de tenencia nombre de Efraín Peraza que es el propietario de esa camioneta blanca ese vehículo que presuntamente estaba realizando un espionaje Para nosotros fue muy sencillo llegar a la información de este resultado pero lo que es increíble es que la Fiscalía después de varias semanas no nos pueda dar respuesta de esta situación Un exhorto entonces a las autoridades Exactamente, nosotros conseguimos ese documento de manera extrajudicial y pues vamos a seguir trabajando vamos a seguir construyendo y pues aprovecho el espacio también para comentarle a todos los ciudadanos de Progreso pues que se mantengan con calma, vamos a seguir haciendo un trabajo como ustedes lo han visto durante todos los días un trabajo propositivo, construyendo, teniendo muchas actividades con diferentes vecinos del puerto con diferentes ciudadanos, atendiendo diversos temas de índole que hoy al municipio lo golpean y pues con muchas ganas de sacar este proyecto adelante gracias a Dios vamos muy arriba en las encuestas en estos meses que siguen vamos a seguir trabajando vamos a seguir construyendo y pues de otra manera seguir exhortando al equipo a no caer en guerras sucias ni nada por el estilo, ya estamos a aproximadamente 27 días de terminar la campaña y concentrados, concentrados para poder seguir haciendo las cosas bien Muchas gracias Gracias a ustedes, Progreso merece más Gracias